Muy buenas chicos, soy Garidri y hoy estamos un día más con Call of Duty Modern Warfare remasterizado y vamos a jugar uno de los 6 nuevos mapas que han metido que es el de Block A ver que tal se nos da, he jugado un par o tres de veces y es uno de los mapas de esta nueva actualización que mejor se me dan Como sabéis vamos con el arma AK-47, a ver si conseguimos dentro de poco ya el oro Perfecto, pues estamos todo el equipo completo, ya que somos 6 para 6 y vamos adelante a ver que tal se nos da esta partidita Si sale bien la subiré ahora mismo al canal Vale, perfecto, la primera baja es mía Y la verdad es que en este mapa me gusta mucho ir por este lado Ya que si cogemos bien el respawn nos podemos inflar a matar, estamos en duelo por equipos con lo que tampoco nos vamos a inflar mucho Mira, vamos a subir por aquí Vale, y vamos a ir al otro lado que es donde en principio tienen el respawn los enemigos Mira, aquí hay uno, perfecto Haríamos dos de las 6 bajas que se han hecho ¿Veis? Mirad, respawn hecho, ¿veis? A eso es a lo que me refería Vale, lanzamos UAV ¿Veis? Y siguen reapareciendo por este lado La verdad es que en este mapa viene muy rápido lo que es el... saber donde está el respawn ¿Veis? Acabamos de ya 5 bajas seguidas Y nos acabamos de sacar el ataque aéreo Vamos a lanzarlo por aquí Porque creo que acaba... Sí, ¿veis? Acaba de cambiar el respawn Soy malísimo con el ataque aéreo Con lo que seguro que no me voy a abrir una baja Qué malo, tío Vale, pues nada Y cuando pasa esto, ¿veis? Me aparto un poquito y vuelve a cambiar el respawn otra vez Y ya están aquí otra vez Con lo que... vamos a... Esperamos a ver si viene este Claro, ya está aquí No, sí... ¡Oh! Se lo está cargando mi compañero Vale, con lo que al respawn ya no volverá a estar aquí Porque está el compañero ahí Que está subiendo Vale, a ver si conseguimos que haya cambiado otra vez Míralo, hay uno aquí abajo Vale, va con el sniper este de aquí abajo Con lo que... Ahora cambia la pistola seguro para venir a matarme ¡Uy, uy, uy! Una... Vamos, vamos, ¿no? Vámonos Vale, lanzamos nosotros La mina ¡Cuídalo! Perfecto, sacamos de sacar el helicóptero Pero otro de... Nuestro equipo lo tiene y lo han lanzado antes Pero ¿veis, chicos? La verdad es que... Es que cuando te das la vuelta y vuelves a aparecer Ya te viene uno O hay uno por la parte de abajo A ver... Aguantamos Estamos por aquí No sé ni... La verdad es que no sé por dónde está reapareciendo Ahí hay uno ¡Uy, uy, uy! ¡Que nos dan! Estamos súper tocados ahora Vale, no hay nadie Vamos a intentar hacerlo otra vez A ver si... ¡Míralo! ¡Otra vez! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué fuerte! Otro ahí abajo Vale Llevamos racha de 10 Y... Hay otro ahí Que ha tirado una piñita Mira, ahora tenemos a 3 aquí abajo ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Ataque aéreo aliado en camino! Vale Madre mía Empieza a haber bastante follón por aquí Y ya me tiré en clichado Vale, hay un compañero ahí Con Sniper además Vale, ha cambiado, ha cambiado el respawn Vamos a tener que marchar de aquí Porque ya puedo gastar todos ahí Y ahí hay uno ¡Oh! Es que de tan lejos ¡Vamos! ¡Mira! Ya hemos dado algún toque Vale Nos han matado con Sniper Con lo que, bueno La verdad es que ya hemos dado muy buena racha Y... No desistiremos Los tenemos que sacar Dentro de ser duro Por equipos El mayor número de bajas Posibles Ahora no sé si hemos muerto Una vez solo O dos No sé Y la verdad es que llevamos Bastantes Bastantes bajas ¡Helicóptero aliado en camino! ¡Hola! Madre mía ¡Mira el sniper! Nos han dado pero bien Vale, vamos a Movernos un poquito Mira, ahí hay una En el fondo Vamos a ir a por él Me parece que no está jugando Sí, sí que está jugando Sí, se estaba moviendo Vamos a ver Por aquí ¡Mirálo! ¡Perfecto! Mira, volvemos a tener otro Aquí Detrás Vale, sí que parece que no está Sí, sí que parece que no está jugando Vale ¡Claro! Ahí teníamos otro Lanzamos UAV Que así ya los veremos más A ver otra vez Vale, están Oh, están todos a la otra punta Vale Vamos por aquí Volvemos a ver Si el respawn ya está aquí Mira, vuelve a ver Otro ahí al fondo Yo creo que hay algún jugador Que ha dejado de jugar ¡Oh! No puede ser ¿Dónde ha salido ese tío? Me ha acuchillado ¿Vale? Le aparecemos y matamos a este de aquí Con esta son Tres veces las que morimos, chicos No está tampoco nada mal Vale Mira, míralo Vale A ese lo llevo amargado, creo, eh Creo que lo ha matado unas cuantas veces El tío insiste, eh Por eso ya verás Como vuelve a aparecer por aquí No, es que no es otro Lanzamos UAV Míralo Pero esto sí que era otra vez Perfecto, chicos Pues hasta aquí Espero que os haya gustado Este nuevo mapa Vlog Como siempre Espero que le deis Un buen like Compartid el vídeo Con vuestros amigos Suscribíos al canal Si no lo estáis 19 y 3 Una proporción de 6,33 No está nada mal Y nada, chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao, amigos Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao, chao Chao, chao, chao